Así es Sofía, aquí estamos expectantes ahora con el grupo de adultos que tenemos todos los viernes de 20 a 22 horas en el Auditorio Municipal. Los sábados de 15 y 30 a 17 y 30 en el Departamento de Arte y Movimiento y de 18 a 20 horas con jóvenes adultos también en el Departamento de Arte y Movimiento. ¿Cómo repartí las edades en estas tres áreas? Bueno, te cuento, aquí en los adultos tengo a partir de los 26 años más o menos, en adelante, muchísimas las edades, adolescente de 12 a 18 años y en jóvenes adultos de 19 y el más grande tiene 33 creo. ¿Cuántos años ya Ivana que haces gestos? Y de gestos y muecas el año pasado cumplimos los 15 años, pero que estoy dando clases en las clases independientes de teatro, todo lo que tiene que ver en espacios de la municipalidad, 17 años Sofía. ¿Das variedad de técnicas? Sí, totalmente, trabajamos con muchísimas técnicas, muchísimos maestros argentinos, extranjeros, internacionales, muchísimas técnicas, no me baso solamente en una, creo que los chicos necesitan saber y ver y experimentar, leemos mucho, hacemos mucho análisis de texto, trabajamos muchísimo con expresión corporal, relajación, trabajo de la voz, mucho, mucho, mucho. Bien, aquellos que tengan y que no tengan experiencia, ¿no? Por supuesto, obvio, el teatro yo creo que es un lugar donde, un lugar de juego donde nos tenemos que reconocer, más en el tema de adultos, viste, hoy hablábamos en la radio que todos tenemos ese prejuicio de no, cómo voy a hacer teatro y cómo me van a mirar y cómo, no, este es un espacio tanto adultos, adolescentes y jóvenes donde tenemos que hacer eso, comenzar a jugar, a compartir nuevas experiencias, Yo aprendo muchísimo de ellos, muchísimo, y continuamente yo me tengo que estar formando también y yendo a seminarios, talleres, a distintos lugares porque esto es, continuamente tenés que estar estudiando. Así que bueno, muy contenta, Sofía. Bueno, se pueden inscribir, ¿no? Sí, por supuesto. Están inscribiendo las chicas del Departamento de Teatro, de la Comisión de Apoyo al Teatro, Circo y Murgas. Están todos los viernes aquí y todos los sábados en el Departamento de Arte y Movimiento. Es importante, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo en el país, usar esto para distraernos un poco. Claro que sí, Sofía, exactamente. Tenemos un espacio, un lugar de contención donde nos acompañamos, nos contenemos y sobre todo esto, de que nos hemos olvidado de volver a ser niños, de jugar, de compartir, de ver lo que le pasa al otro, de respetar lo que el otro dice, de conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, una de las técnicas en lo que uso yo sí, que me identifica el trabajo, es todo lo que es expresión corporal. Y bueno, ahí realmente es darse cuenta de lo que son capaces de hacer y realizar, ¿no? Es bellísimo los trabajos que hacen. Bueno, este domingo vamos a estar en el segundo festival de los centros vecinales, en donde justamente este grupo va a presentar una improvisación de expresión corporal con textos.